. Hace famoso chamoyé. Tratando de documentar todo para... Para que no crean que están metiendo mentiras. Si, piedra de imán. Mira que hermosa, se ve antiguísima. Si, si. Pura piedra. Que hermosa. Todavía mira. Más arrecha. Vamos a seguir para allá. Vamos a seguir. Vamos a seguir. Vamos a seguir. Vamos a seguir. . ¡Gracias! Estas piedras hermosas se pueden coleccionar y van a ir para acuar. Sí, seguro. Ve, el reposo está acá. Yo tengo en mi casa toda la cantidad de teléfono. Sí, de piedras raras que tengo seguido por ahí. Ah, míticos. El agua ahí. No, no es seleccionante. Pero hay que clasificarlo. Tiene que darse el angiólogo. ¿Y esto qué era? Sí. ¿Ella tiene un contacto acá, la India o algo? Sí, como que tiene un familiar. ¿Aquí? Ah, ok. Vamos a ver. Pero... ¿Pero por eso? ¿Pero por eso? Solo han trabajado. Yo he trabajado también. ¿Sabes qué es bajar el tubo solo? Que la vida. Me bajan una. Están pelados, hay más pocos. 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 Están pelados. Están pelados, hay más pocos. Están pelados, hay más pocos. Están pelados, hay más pocos. Están pelados, hay más pocos.